Vamos a comenzar la clasecita de ciencias naturales. ¿Te acuerdas que hablamos de los tipos del suelo? ¿Qué era el suelo? ¿Cuál era el tipo? ¿Cuál era la importancia? Y cómo debemos cuidar. Pues ahora nos toca saber qué es la agricultura. ¿Para qué nos sirve la agricultura? ¿La agricultura qué es? Es el conjunto de actividades nosotros para desarrollar, para cultivar, que el hombre ha explotado de la tierra para poder cultivar, para tener que nosotros, nuestros productos, las verduras, los vegetales, los granos y también el pasto. ¿Para qué? Para los animalitos, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? También, mire, que la agricultura sirve ¿para qué? Para nosotros alimentarnos y también como una fuente de trabajo para las personas, ¿no es cierto? Cultiva, digamos, brócoli, cultiva, consume para ellos también y también hace para salir a vender y tener una fuente de ingreso de su dinero para la casita, ¿no es cierto? Ahora sí, ahora sí, mientras yo le voy explicando, usted va copiando en el cuaderno, por favor, ya le paso. Esta hojita vamos a copiar y ya le explico. Ahí, mira, ponga usted, después de lo que puso usted, la fecha con esferográfico rojo, ponga al lado del margen el título, la agricultura de los pueblos ecuatorianos. Le espero, por favor. ¿Ponemos en el cuaderno, no es cierto, profe? Profe, ¿podemos de forma libretita o no? No, no, no. Normal su cuaderno. Yo no le dije libretita. Usted normal. Solo ponga, después de la fecha, por favor, ponga el título, la agricultura al lado del margen. Este es el título. Lo ponga con rojo. La agricultura de los pueblos ecuatorianos. Le voy esperando. Listo. Le voy a esperar. Mira, ponga con bonita letra. Despacito. Vamos a copiar solo un poquito. Estito y nada más. Entonces, vamos a tratar de hacerlo para alcanzar hasta nuestro ritmo. La agricultura. ¿Pero horizontal o vertical? Le estoy diciendo normal. ¿Cómo puede hacer horizontal? Yo le dije vertical. Yo no le dije horizontal. Usted va a copiar en su cuadernito. Si no le alcanza el título, usted sabe que va a la otra línea. Pero si usted hace letra flaquita, sí le va a alcanzar. Ponga, ponga, por favor, la agricultura de los pueblos ecuatorianos. ¿Qué nos hace forma libreta? Bueno, si usted quiere. Pero es vertical, Dieguito. Sí le alcanza. No sé por qué quiere hacer forma libreta. Ya. Vamos. Haga, haga. Haga. Desaparecita a un lado. Y vamos a hacer. A ver, ¿le escuchó? Copiamos. Ya. Muy bien, gracias. Después de que usted copió. ¿Por qué no ponemos la fecha? Primero, a ver, creo que no me han estado atendiendo. Primero le dije que usted hasta a lo que estábamos en el minuto cívico le dije aproveche ahorita poniendo la fecha. Hoy es 22 de febrero. Luego de la fecha usted va a poner el título que es la agricultura de los pueblos ecuatorianos. Una vez que usted ya copió todo este título, baja la siguiente línea, pone una estrellita del color que usted quiera y copia. La agricultura es el arte de cultivar. Con esferito negro o azul, con el que usted quiera. Cultivar la tierra, profe. Vale, hacemos estrellas. Sí, por favor, con el color que usted desee. Le digo, haga, antes de comenzar aquí, ¿Usted qué hace? Ponga una estrellita del color que usted desee, del color que usted quiera. Puede hacer estrellas. Entonces, haga una línea. No se complique, por favor. Si no puede hacer estrellita, haga un punto, haga una línea, haga un círculo. Ya. Listo. Vamos. ¿Para qué es el título? Otra vez le vuelvo a repetir. Le estoy diciendo después de la fecha, por favor, escriba este título. La agricultura de los pueblos ecuatorianos con esferográfico rojo. Cuando acaba usted de escribir todo esto, se baja la otra línea. En la otra línea usted pone una estrellita. Un compañerito me decía, es que yo no puedo hacer una estrella. Le pone una rayita, le pone un puntito, le pone un circulito y comienza a copiar. La agricultura es el arte de cultivar la tierra. Después de que usted acaba esto, se pone, se salta o va a otra línea, pone otra estrellita o pone una liñita y sigue copiando. La agricultura en las diferentes regiones naturales del Ecuador y copia todo. Se dice claramente por la presencia de qué? De cultivos de acuerdo a nuestro clima. De acuerdo, si estamos en la sierra es un poquito, es frío, ¿no? ¿Cierto? De acuerdo a eso, nos tenemos nosotros nuestros alimentos y también dice que de acuerdo al tipo de suelo en la costa, por lo general, tenemos otro tipo de alimentos. Y luego que usted copia todo esto, pone punto aparte y vuelve a poner una estrellita y dice, todos los pueblos del Ecuador manejan la agricultura en todos los pueblos. Es una fuente principal para qué? Para alimentarnos y también de trabajo. Todo tiene que copiar, por favor. Si ya copió esto, usted siga, continúe con esto y continúe con la de acá. Copie, por favor, despacito, vaya copiando. Tiene que copiar todo esto. Alguien me decía, es que yo no puedo hacer un estrellita. Solamente ustedes como hacerle el signo de suma y de ahí le saca una acá y otra acá. Mira, mire, dice, como un asterisco, facilito. Hagá mal como nos dijo el profesor. Eso. De matemáticas, porque él no sabe hacer estrella. Y ya, no ve, usted ha tenido el profe que le enseña también, vea qué chévere. Entonces, vamos trabajando, hijitos, vamos trabajando, porque se nos acaba el tiempo y no podemos hacer. Déjeme, déjeme, por favor. Vamos trabajando, copio despacito, por favor. Profe, ¿y abajo qué vamos a poner? Esto, esto, yo ya le estoy escribiendo, porque usted acaba esto y acá bajito usted va a copiar el deber. Lo que usted va a hacer para el día miércoles, pero este Nova Portafolio y Nova Educai, es para tener nosotros una base de la clase. Y luego nosotros, cuando ya veamos en el libro, también reforzamos la misma clase. Ya, ahorita yo, usted acaba, espéreme, ya acaba de copiar hasta acá, donde dice trabajos, sigue, se salta dos pinitas. Y si no le alcanza, va la otra hoja y este va a ser su deber, ¿ya? Ahora, ¿qué va a ser su deber? Escribir, vaya nomás despacito, tres, no, no, dos le voy a poner para, dos productos. Verá que le pongo dos hitos nomás, dos productos agrícolas. Puse tilde agrícolas. De, del, del Ecuador, o sea, de cada región, del Ecuador le voy a poner. ¿Usted qué va a hacer? Pone de la costa dos hitos, de la sierra dos hitos y de la Amazonía dos hitos. Si usted quiere, le puede dibujar, también pongámosle, escribe y dibuja, pongámosle para, o puede pegar. Dos productos agrícolas. ¿Debemos dibujar, o solucionar, o dibujar? Usted le dibuja, pone el nombre, por ejemplo, usted dice, en la costa, papaya, en la, al lado de, le pone al lado el nombre, ¿no es cierto? Usted le pega, o le dibuja una papaya, al lado le pone papaya, eso da en la costa. Usted dice, en la sierra, voy a poner el arroz, el, ¿cómo es el trigo? Le dibuja el trigo, pone al lado el nombre, trigo, en la sierra, ¿ya? Y usted dice, ah, no, yo en la Amazonía, en la Amazonía, yuca, le dibuja la yuca y le pega. Verá que le mando dos hitos nada más. Ofe, podemos pegar. Bueno, puede pegar, no hay problema. Porque si yo le pongo a usted el deber, que escriba dos productos de Ecuador, usted eso lo va a coger. Yo quiero que sea de cada región, de cada región, de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Entonces, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué hace? Ah, dice, a ver, voy a poner región, costa, pone dos dibujitos, pone el, pone, digamos, en la costa usted dice el banano y la caña de azúcar. Hace dos dibujitos, de ahí pone región, sierra, allá en la sierra da las papas y el trigo, ya. Ah, o la zanahoria, solo escoge dos. Y usted dice en la Amazonía, la yuca y también puede ser el, la naranjilla o el cacao. Usted pone dos hitos más. Ese va a ser su deber en el cuadernito. Usted hace así el deber y la, el próximo miércoles ya trabajamos el libro y seguimos con esta clase de la agricultura para nosotros terminar. Y ya terminamos. Por favor, porque tenemos. Un profeta, alfeta, puede ahí también ponerme el deber de las tierras, de la costa. Claro, en el deber sí. En el deber, después de lo que usted pone escribir, dibujar dos productos agrícolas, ¿qué hace usted? Abajo le pone, allá, región, costa. Voy a pegar dos. ¿Qué producto se da en la costa? Coge dos productos. Pega o dibuja, después coge región, sierra, dos hitos más. Después coge región, costa, Amazonía y también puede ser. Mire que también podemos poner el de la, de Galápagos, ¿no es cierto? Que también ahí da, podemos ver que ahí da la sandía, la pin, también usted puede poner, mire, por eso le pongo solo dos. Si usted quiere, también recorta y pega. Listo. Yo la próxima clase le digo, a ver, Sebastián, muéstrame su deber, póngame en la pantalla y dígame los productos de la sierra que usted consultó. Mire, yo puedo, voy a verificar su deber en la próxima clase. No le estoy pidiendo que suba Educai, no le estoy pidiendo que suba Portafolio. Cuando nosotros veamos la otra clase, ahí sí ya mandamos el otro deber para que usted suba. Y yo le creo la tarea en Educai. Este es un complemento de nuestra tarea. Vaya copiando, por favor. Si ve, no es cierto, si ve el deber. Me avisa si puede, si dejo de compartir, por favor. No, 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 siga nomás usted, tranquilos. Todavía tenemos unos cuatro minutitos para que usted copie. Y si usted puede también para que, si por alguna cosa no avanza a copiar, puede hacer un plin de pantalla o una captura de pantalla y usted se iguala. Aunque está poquito, vea, de copiar. No está mucho. Vaya siendo despacito. Ya, muy bien, gracias. Copiará el deber, por favor. Y acordaráse cómo es el deber. Usted tiene que pegar de cada región dos productos. De la costa, de la sierra, de la Amazonía y también de Galápagos puede pegar. Por eso le puse... También podemos dibujar. Claro, yo le digo dibuje, pero si usted encuentra el producto, la papaya y puede recortar, pues lo pegue. Si puede el banano, pues lo pegue. Ya, el que ya acabó, cierre el cuadernito, por favor. Y la próxima... Copie, por favor. Copiara con bonita letra, usted ya está manejando el esferito y entonces ahí, hasta que usted vaya adaptándose a los esferográficos, tiene que ir formando la letra bonita. Verá que el cuaderno de ciencias naturales tiene que ser bien bonito. Proveo una pregunta sobre el deber. A ver, dígame, mija. Si el deber toca subir al IDUCAI el portafolio o no. Solo estoy diciendo, mamita, no vamos a subir ni a IDUCAI ni a Portafolio. La próxima clase, el miércoles, yo le digo, a ver, Maite, ¿cuáles son los productos que usted consultó? Saque su cuaderno y léame los dos que consultó de la sierra. Póngame en la pantalla para ver. Ahí vamos a verificar su deber. ¿Listo? No, no vamos a subir. El miércoles yo le mando el deber que va a ser para IDUCAI y para el portafolio. Gracias. Ya, mi hijita. Y por favor, no se olvide de tener el otro librito, el de obra. Ahora vamos a leer unos diez minutitos y después continuamos nuestra otra clase el día miércoles que tenemos con usted. Me va avisando si ya acabo de copiar para yo dejar de compartir. Porque ya me toca cerrar la clase, ya le toca al otro compañerito. Profe Escobar ya terminó. Ya, muchas gracias. Adelante Navasquez también ya terminó. Ya. Mández. Jesús ya terminó. Ya, si usted ya terminó, nos vemos la próxima clase.